Estos fueron los momentos más importantes del Ministerio de Minas y Energía durante los últimos 11 meses. En 11 meses se firmó el Decreto 929, que da nuevos lineamientos para optimizar la prestación del servicio de energía, promoviendo la competencia efectiva con precios justos para los colombianos. Inició el proceso de licencia ambiental para la línea de transmisión eléctrica Colectora, que llevará energía limpia y renovable desde la Guajira hacia toda Colombia, luego de 223 consultas previas con comunidades y autoridades Guayú. En junio de 2023 creció en un 70%, 1.728 millones de dólares, la inversión extranjera directa en el país. Esta inversión corresponde en 90% al sector de la minería y el petróleo, y fue realizada por inversionistas residentes en el exterior para empresas en Colombia. Se estructuró el primer proceso competitivo para la generación de energía eólica costa afuera en Colombia, con acciones que permitirán la apertura durante 2023. Se firmó el Pacto por la Transición Energética Justa en la Guajira, como acuerdo de voluntades para el desarrollo de proyectos de energía en la región, con 140 autoridades Guayú, 12 representantes de empresas de energía y el Gobierno del Cambio. La diversificación productiva de los territorios mineros es una prioridad. Hemos sentado las bases para la creación del primer distrito agro-minero, que prioriza a la gente el cuidado del territorio y el agua. Se gestionaron cerca de 30 mil millones en recursos, que ya se encuentran asegurados, para beneficiar aproximadamente a 2 mil tenderos y tenderas a nivel nacional con paneles solares. Realizamos 27 diálogos vinculantes para la construcción de la hoja de ruta de la Transición Energética Justa, con participación de 2 mil personas. Construimos cuatro documentos clave, entre los que se incluyen el diagnóstico y el de potencial FNC-ER. Por primera vez, un gobierno construyó una ley minera desde el territorio y de la mano con las comunidades mineras. Se implementó la hoja de ruta de hidrógeno en Colombia, que definió conceptos claves y estratégicos en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, identificó las regiones del país que tienen gran potencial para la producción de hidrógeno verde. Se invirtieron 429 mil 52 millones en la cobertura eléctrica de los departamentos con más necesidades en Colombia, gracias a los fondos de apoyo financiero para la energización de zonas interconectadas y no interconectadas. Se logró iniciar una transición de termoeléctricas hacia la generación eléctrica 100% descarbonizada. Termo Guajira será la primera en hacer el tránsito al uso de paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía a través de baterías. Colombia, potencia de la vida.